Año de 1888 El gobierno de Culiacán ofrecieron 10.000 pesos por la vida de Bernal. La tragedia de Bernal en Guadalupe empezó por unas barras de plata que dicen que se robó. ¿Qué dices, cuca? ¿Qué dices, pues? Ya están los caminos libres, vámonos pa' San Andrés. Heracleo Bernal gritaba que era hombre y no se rajaba, que subiéndose a la sierra peleaba con la acordada. Lo que es aquello que relumbra por todo el camino real son las armas de 18 que trae Heracleo Bernal. Heracleo Bernal decía, yo no ando de roba, bueyes, pues tengo plata sellada en Guadalupe los reyes. ¿Qué dices, cuca? ¿Qué dices, pues? Ya están los caminos libres, vámonos pa' San Andrés. ¡Aquí volé! Así decía don Heracleo Bernal, oiga. Heracleo Bernal gritaba en su caballo al azar, no pierdo las esperanzas de pasearme en Juliaca. Heracleo Bernal decía, sin plata no puedo estar, vamos arriba muchachos, a Guadalupe a rayar. Heracleo Bernal decía, cuando estaba muy enfermo, ¡Máteme usted, compadrito, pa' que le pague el gobierno! ¿Qué dices, cuca? ¿Qué dices, pues? Ya están los caminos libres, vámonos pa' San Andrés. Decía Crispín García, y enfadado de andar, si me dan los diez mil pesos, yo les entrego a Bernal. Le dieron los diez mil pesos, los recontó en su mascada, y le dijo al comandante, alísteme una acordada. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela hasta el Nogal, ya están los caminos solos, ya mataron a Bernal. ¿Qué dices, cuca? ¿Qué dices, pues? Ya están los caminos libres, vámonos pa' San Andrés. Quiero.